Muy bien, excelente, gracias por este espacio, este compartir. Sí, realmente da gusto hablar cuando hay de por medio, hablar de trabajo, de ficción nacional, de la posibilidad de dar mucho laburo a compatriotas, tanto actores, actrices, gente de la parte técnica, luces, sonidos, cámaras, en fin, edición. Entonces es fantástico, ¿no? Y a través del poder del nombre, justamente aquí a través de Telefuturo, hoy a las 19.30 estaremos viendo un capítulo muy interesante. Conocerá a la gente cómo fue la niñez de Rapaisiña, una niña que vivió una terrible infancia, dolorosa, dolorosa, muy difícil. Luego volvió al Paraguay, en fin, por eso esa mezcla de repente de un portugués, español, portuñol. Entonces también se verá el trabajo fino y miserable de un senador que con la ayuda de un corrupto comisario llevan adelante sus trapizondas. Yo le denomino al poder del nombre como un retrato de nuestra terrible, cruda realidad que nos está llevando a los tumbos. Así que, como hoy leí en un periódico, un periodista decía, estamos llenos de zafios. Y me dije, ¿zafios? ¿What? Y empecé a buscar, y exacto, ¿verdad? Gente grosera, sin educación, ¿verdad? Y realmente es terrible todo lo que está pasando. Este es el capítulo número... Tres. Número tres. ¿Son en total cuántos capítulos? Trece capítulos. Trece capítulos. Trece capítulos y hoy se verá el tercero, 19, 30 aquí en Telefuturo, ¿verdad? Yo siempre destaco esto y lo digo una vez más. Qué bueno tener trabajo. Qué bueno que colegas, actores, actrices y también toda la parte técnica. Y, por supuesto, eso genera que se mueve bastante el comercio, ¿verdad? Las empresas, productos, servicios que apoyan todo esto y lleva adelante una maquinaria demasiado grande para la economía de mucha gente. ¿Cuánta gente trabaja más o menos? Uh, muchísima. ¿Quiénes en su momento trabajamos en los días de filmación? Yo creo que 150, más o menos, entre figuras principales, secundarias, pueblo, en fin, de todo un poco, ¿no? Y continúa eso, por supuesto, con las ediciones finales, los retoques. Yo creo que ya estamos llegando al paquete general y ya muy adelantados para poder estar tranquilos y saber que se está brindando a la audiencia un material óptimo. Diez puntos. Así que estamos contentos con todo lo realizado. ¿Qué es un comisario corrupto? Yo soy el comisario corrupto. ¿Puedes decir en quién te basaste? En varios, en muchos. Sí, fue. Sí, fue. Fue muy fácil llevar adelante. Yo creo que fue más difícil llevar adelante lo del doctor Francia, que era un tipo recto, ¿verdad? Tuviste que ver noticieros extranjeros para encontrar. Sí, porque acá no se los encuentra. Sí, la verdad, no se los encuentra realmente. Claro, tan prófugo. Me contaron que a Raúl Daumas lo escracharon ya en una situación de servicio porque la gente pensó que en realidad era un senador. Y la gente muchas veces se mete tanto en la historia que, en fin, o de repente a ustedes se les ve mucho y cuando por la calle uno se cruza, uno cree que le va a saludar. ¿Verdad? Pero él me conoce, yo lo veo. Sí, eso es cierto. Es increíble, sí. Si te guardan los chavos like cuando te vengan. Me gritan de todo ahora. Antes era solamente Sombra o Radio Pombero o era Doctor Francia Suprema. Ahora ya, comisario. La vez pasada estuviste en una manifestación y le dije a la gente, el Doctor Francia presente. Sí, sí, sí. Se quedó la gente con ese papel. Respectante a lo que ocurría en el Parlamento, ¿no? Sí, sí, recuerdo. Así que, y de alguna manera me decían, venís bien porque acá es un buen escenario para llevar adelante personaje, ¿verdad? Sino realmente fue, es terrible la figura que me corresponde llevar adelante acá en este tramo de mi carrera. Llevar adelante un comisario corrupto es terrible realmente. Pero bueno, es ficción. Yo creo que la serie para los creyentes, sobre todo, digamos, hay un mensaje allí. Pero totalmente, el nombre, el poder del nombre. O sea que la esperanza, la luz siempre está presente para salir de todo este atolladero social terrible. Y el poder del nombre lo dice todo, ¿verdad? Con el poder de ese nombre salir adelante y superar todas estas situaciones tan difíciles. Así que, este, hay de todo un poco, agradable, este, momentos difíciles de la historia, momentos muy fantásticos. Y lo principal, la esperanza de que la sociedad puede llegar a buen puerto a través del poder del nombre. Bueno, yo creo que acá la clave es que resucita la ficción en televisión. Totalmente. Vuelve la ficción a televisión. Sí. Es muy importante que esto sea un éxito comercial. Totalmente. Este de rating porque eso le va a permitir a la industria de la ficción empezar a cobrar forma, ¿verdad? O sea, la idea es que después de esto tengamos más ficción. A mí me encantaría alguna vez tener la historia de Francia, una de estas series que se hacen ahora, que inclusive se suban a la plataforma. Obviamente, ¿quién va a encarnar al doctor Francia si no somos, verdad? Sí, no, y yo por eso, hablando de lo necesario que esto llegue con mucho éxito y destaco, ¿verdad? Podían haber hecho cualquier otra cosa, pero Domingo Coronel y Karina Doldán decidieron apostar a la ficción nacional. En un mercado muy difícil. En un medio, en un momento muy difícil, pospandemia, en un mercado difícil. Acá, por fin, estamos logrando otra vez el espacio de la ficción nacional. Así que yo aplaudo muchísimo, ¿verdad? Y ojalá que esto no pare. Además, con esto se va creando músculo. Totalmente. Porque, claro, producir todo lo que grabar, vas creando, cometerás errores, por supuesto, ¿verdad? Y más vale. Pero haciendo se va aprendiendo. Pero totalmente. Es la única forma realmente de aprender, haciendo, llevando adelante proyectos en bien de la industria. De la ficción nacional. Y yo eso celebro muchísimo, muchísimo. Vos pasaste todas las etapas de la ficción nacional. Estás en una etapa de mucho avance. ¿Puedes calificar así? ¿O todavía faltan muchísimo más todavía? ¿O ya estamos ya en intermedio, por decirle alguna cosa? No, no, no. Yo creo que de alguna manera, como lo dijo Luis, esto es un aprendizaje permanente. Esto va, ¿no? Y se ve a través de la calidad del producto, como, por decirlo así, no en los años 90, lo que era Sombra en la Noche, que en su momento fue un boom. Pero ahora uno ve el capítulo y compara con la tecnología, con la calidad actual y lógico, más vale, ¿no? Y eso va avanzando. Es un constante devenir con proyecciones para mejorar toda esta industria de la ficción nacional, ¿verdad? Entonces, lo importante, que no paremos, que esto continúe. Ya se habla del año 2, del poder del nombre, la segunda temporada, perdón. Y ya se está llevando adelante una escuela de actuación para descubrir nuevos valores, tanto actores como actrices, niños, jóvenes, mayores, de todo. Para actuar no hay edad. Una persona de 80 años puede decir, yo quiero actuar, y por supuesto que siempre va a haber algún papel para una persona mayor. Y hay una cuestión muy interesante de la televisión y de la ficción, es que cuando la gente se siente reflejada en lo que está viendo, allí estriba el éxito, ¿verdad? Yo creo que los brasileños son los primeros que descubrieron esto con las novelas brasileñas, donde la gente se veía, ¿verdad? En lo que estaba viendo. Eso es el zumo en el quid de la cuestión, y se acordarán, lo que fue el bien amado. Exacto. Era impresionante. O Dorico Paraguazú y todo su entorno, claro. Y mira qué coincidencia, eso fue en los años 70, ahora en el 2022, estamos llevando adelante una ficción nacional con personajes muy parecidos a aquel momento del Brasil de los 70, que era una radiografía de su situación, ¿verdad? Criminal dentro de la sociedad. Y ahora también se está planteando eso. Era el prefeito de una ciudad. Sí, señor. Y quería inaugurar su cementerio. El cementerio. Y al final lo inauguró él. No, no, no. Pero no como autoridad con una cinta, sino que dentro de un cajón. No, fue fantástico y es el reflejo de la sociedad. Y acá, ¿qué les parece? Con el poder del nombre, diversas situaciones que nos muestran una realidad actual totalmente absoluta y difícil, ¿verdad? Un personaje que ya están ahí en lo miserable, ¿verdad? Pero la esperanza. Aparece otra vez el poder del nombre, la esperanza y el deseo de que principalmente esto continúe, esta maquinaria que llevan adelante Domingo y Karina y que tenga continuidad para bien de nuestro. Ojalá que esto siga realmente y que tengamos más ficción y que haya más actores y actrices que tengan, digamos... Eso se ve mucho también en el poder del nombre. Mucha gente nueva, sangre joven, energía, mucho potencial. Así que eso también es algo que hay que destacar. Esta producción está dando la oportunidad a mucha gente nueva y es fantástico eso. Bueno, yo les quiero recordar... Gracias, gracias por la... No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias por este espacio y vamos con todo con la afición nacional. Hoy, a partir de las... 19.30, Telefuturo, el poder del nombre. Yo necesito que ustedes tengan mucho éxito porque después me dejan toda esa audiencia para hacer con política. Perfecto. Me parece muy bien. Excelente.